Hola, qué tal, buenos días. Vuelve la Liga, el fútbol no para y se disputa ya hoy el sexto partido del campeonato nacional liguero. Barça-Villarreal-Valladolid-Granada quiere seguir con sus sueños de Granada y en el Benito-Villamarín-Real-Betis-Levante. 8 de la tarde. El buen camino, el que busca el conjunto de Rubi tendrá que hacerlo sin el francés Fekir baja finalmente por lesión. Una baja importante, aunque Rubi recupera, eso sí, a Tello, a Carvalho y sobre todo a Loren. Importante la vuelta de Loren porque el Betis no sabe marcar cuando Loren no está sobre el terreno de juego y además lleva tres de los seis goles marcados por el conjunto bético. Rubi pide paciencia, está convencido a la afición, está convencido de que va a llegar el buen fútbol y los buenos resultados ante un Levante que, ojo, el pasado año fue un auténtico huracán en el Villamarín 0-3. Ganó al conjunto, decidido entonces por Quique Setién. En el Sevilla, pendientes del comité ejecutivo de la FIFA que decide hoy si el Sevilla organiza la final de la Europa League 2020-2021. A la tercera espera el Sevilla que sea la vencida y que el pentacampeón pueda acoger en el Sánchez-Tijuana esa ansiada final de la que es, sin duda, su competición. Un Sevilla en el que Banega se hace bicentenario, 200 partidos para el argentino, decimocuarto jugador con más partidos disputados por la vista del Sevilla y además Banega que puede acabar la liga en el top 5 de jugadores extranjeros que más partidos disputan con el conjunto de Nebrión. Curioso que el seleccionador Robert Moreno, si pudiera nacionalizar a algún jugador de Sevilla, no dudaría en hacerlo con el que es, sin duda, un futbolista top con Eder Banega. La FIFA otorga el premio de Betts, al que es, sin duda, el mejor futbolista del mundo, a Leo Messi se hace justicia. Todos los detalles en nuestra edición impresa y toda la información actualizada al momento en la web de Estadio Deportivo.